Buenos días amigos, ¿cómo están todos? Estamos empezando este día ya con el día de cumpleaños de Lara Ya estamos domingo, es mediodía Vamos a comernos un sándwich bien rico Miren, así Vamos a comer sándwich, algo rápido Vamos a comer un sándwichito, aquí también hay otro Y así que vamos a empezar este día porque ya vamos a media decoración y todavía me falta trapear Y ya lo último, ya estamos en lo último Voy a hacer las manzanas acarameladas Voy a hacer canchita y eso ya estaría listo y me voy corriendo a la peluquería Antes tengo que planchar ropa de la camisa, nada más el turco y mi vestido Ya estaría todo listo, así que vamos a empezar este día de cumpleaños así Ya nos vemos al rato Amigos, aquí voy de rato en rato Estoy haciendo arroz con leche y les quiero enseñar Lala, Lala, Lala ya está de cumpleaños amigos y está increídísimo hoy día Es increídísima está, es increídísima, miren allá Yo estoy haciendo arroz con leche amigos, miren Ya le puse el coco Le he puesto este, que más, vainilla Ya tengo todo, ya está listo Estoy revolviendo nada más el coquito que le he puesto Me gusta que tenga coco Y ya está listo, ya lo apague Entonces que enfríe para llenar en los vasitos Bueno, entonces voy a dejar que enfríe este arroz con leche para llenar los vasitos Y aquí tengo que hacer manzanas meladas o acarameladas Tengo aquí cuatro, ocho voy a hacer También tengo que hacer chantilly, así que voy a preparar este Ya que tiene para rellenar aquí a los muffins que hice ayer Tengo que rellenar y qué más me faltaría Ya nada más me faltaría Luego voy a bañar a Lara, ya bañé a Tuana Tuana ya está cambiadita Luego me voy a meter a bañar Yo acabo de planchar también ropa, ya está todo Entonces como que quiero estar todo lista, 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 cambiada Me voy a la peluquería, vengo Ya le damos los últimos toques nada más para ir al cumpleaños Y ya estaríamos listos amigos Vamos al final Ah, me falta trapear Voy a trapear, antes de irme a la peluquería para no sudar Voy a trapear, me voy a traer todo mi maquillaje aquí a la sala para pintarme Me voy a poner un vestido fresquito Porque hace calor amigos, entonces quiero estar fresquita Y poder estar tranquila Entonces voy a hacer la manzana caramelada Y ya les muestro al rato como es que me quiera Amigos voy a empezar a decorar Miren, he hecho ese chantilly así, rosita Voy a empezar a decorar todos esos cupcakes Ya tengo las manzanas acarameladas Esta manzana me quedó última, esa me la voy a comer yo Y el arroz con la chilla está frío Así que voy a empezar amigos, vamos así El truco está tratando ahí de poner otra decoración Toda la también está bañadita Así que amigos, vamos así Y ya son las tres y cuarto Así que vamos a meterle pues A todo, a todo con esto para acabar rapidísimo Así que vamos a poder decorar Ojalá que me salga bien Amigos, miren Le voy a poner a su papá A ti, voy a poner la chichita Pareña con dos ¿Vendrán? Yo, ¿qué chico sería pichitón? No, le voy a terminar Está chico Buen día, la chica Vamos a ver qué pasa No, no Hola amigos, ¿cómo están todos? Estamos empezando este video ya un poquito diferente Ya tenemos listo toda la decoración para el cumpleaños de Lara Nos ha tomado bastante tiempo pero lo hemos hecho con mucha alegría Porque queremos celebrar el primer año por lo grande, bueno, por lo alto Nos hemos quedado toda una noche, hemos dormido como a las 6 de la mañana Que recién nos fuimos a dormir, hoy día terminamos de arreglar algunos detalles que nos faltaron Hicimos algunos postres también que nos faltaron y decoramos Ya está la mesa puesta pero aún no he puesto la torta Porque estamos esperando que lleguen los invitados Invité a tres personas, a mi cuñada, a mi amiga Sonia Y invité a un familiar de mi esposo que tiene también un niñito Bueno, invité a los que tenían niños, ¿no? Pero uno de ellos, este, le acaban de operar entonces no va a venir Sonia no aparece, no sé, la llamé y no sé, no contesta Está apagado el teléfono, no sé si llegará a venir al final Mi suena sí ya está aquí, miren, mi suena sí llegó desde temprano Ella ya está aquí, nosotros ya estamos listos, también esperando que solamente llegue ya mi cuñada Y empezaremos con la celebración Por aquí ya son ocho y media de la noche y todavía es temprano, es de día Así que ella también tiene cosas que hacer, así que una vez que se desocupe va a llegar por aquí Así que les voy a mostrar Así es como ha quedado la decoración, amigos Miren, tenemos, toda la decoración es de un unicornio Tenemos ahí los globitos que le hemos desinflado Tenemos, este es el fondo de, el fondo del cumpleaños Para tomarnos las fotitos luego También es de un unicornio Hachamamacapi, ya creo que llegaron Miren, tenemos los muffins que yo misma los he hecho y los he decorado Tenemos manzanas meladas Tenemos arroz con leche, papitas Ahí tenemos gelatina de uva, esas gelatinas de perua Así que vamos a ver si les gusta Tenemos un poquito aquí de marshmallows Que me gustó porque se parecían a los unicornios Luego tenemos amigos también, este Canchita, que no puede faltar en los cumpleaños Canchita o popcorn Y aquí le puse el letrerito Lara 1 Pero no sé, no sé qué más ponerle ahí Le puse Lara 1 porque ya dice ahí Happy Birthday Entonces que Lara cumple un añito Entonces le puse eso Allá tenemos la piñata que está en una esquina Un unicornio Y aquí en la, en la, en la ventana Hemos puesto este Todo esto para que también pueda adornar Y no quede pelada esa parte Y allá unos dos pomponcitos Y movimos la sala para este lado Porque pues no podíamos tener fondo Por el aire acondicionado que tenemos A mí ya llegaron los primeros invitados Estamos esperando que el turco venga Amigos esta es la torta Miren Le hicimos el unicornio también Amigos todos hemos comido ya Este, la causa hice dos fuentes Y ya se acabó Y a Lara también le están ahí dando de comer Miren, ya se han comido todo Y llegó Sonia, miren Amm, qué rico, amm Amm, qué rico, amm 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 qué rico, ¡Gracias! 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 ¡Baila bonito! ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡ ¡Qué frío! ¡Gracias! ¡A mí! ¡Ay, qué río! ¡Gracias! ¿Nicol, tú no has recogido a Nicole? ¡Ya, fue Nicole! ¡Oh, Nicole! ¡Tapa la niña! ¡A mí! ¡Lala! ¡A mí! ¡Alguien! ¿Pasa que se les baja a cortar la torta ahora, amigos? ¡Ay! ¡Ay, te lo he afectado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Para eso, chicos! ¡Toma, te lo he afectado! ¡Ahora, en español! ¡Es español! ¡Cumpleaños feliz! ¡Venemos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Venemos a ti! ¡Venemos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños felices! Sí, 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 sí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dong! 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 lal です Evet Lara'nin halasından knalp ismi arka al televizyon Valla dünyaya rezil ölsön Güzel değilseп Dünyaya rezil edelim seni yooz ¿Eve, qué снимé? ¡Ahhh, qué guío! ¡¿Ne serví, yo? ¡Hagper mi la cabana! ¡¿Qué guío! ¡4! ¡Va! ¡¿7! ¡10! ¿Qué es eso? Sí, de Sonia. ¿Por qué estamos abriendo regalos? En la cultura turca, cuando uno va a cumpleaños, en el momento cuando te entregan, se abren los regalos. No es que tengan una falta de respeto como en nuestros países, se abrimos luego de que se van. Aquí se abren antes. ¡Ladme, ladme, ladme! Vála, vála, vayla, no llaman, no llaman, en el espérito. Zona! Sonia dan bir tane elbise E de para, orita para, oda orita. Seneye de giyere olsun. Seneye de gier. Maneleğe keliye. Maneleğe keliye. Maneleğe keliye. 3 ya no una vez que te han salido ya mira, me he oído la parte de la parte de aquí amigos, este es el regalo que nos ha enviado Gio y ahora está que se lo agarre que lo va a abrir lo he enviado con mucho cariño así que muchas gracias Gio aquí está el regalo que nos ha enviado muchas gracias gracias señora Gio Así que lo va a disfrutar bastante porque ese es el juego de chistos para su edad y... Siguiente regalo Este es el regalito que yo le he comprado para Lara Así que vamos abrirlo Lo vamos abrir para que juegue bien porque está bien amarrado este juguete ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Ah, bu da senin hediyen Tuana'nın, bu da tuana'nın hediyesi Es el regalito de tuana, que es cofío tuana Ver o açısın ver ¿Vale? Sen ne yapıyorsun? Hemipiye verip hem atıyo kendimi Ya anlava ,'lom'ahhhh Obvio la verdad Tienes muchos No quiero No quiero Tienes que tu me quedara Sin embargo Pero no lladía Si no lladía Habla esta libre Espanol ¿Qué hiciste? Seguiste, seguiste. Seguiste hace antes, pero no sé. Este juguete espanol, tiene el menú espanol en inglés. Ya no sé, no sé. Krokodil verdin ya Paola. Ben iki tane aldım. Ahora voy a comprar el último día los regalos. Bueno, ikisi de. Krokodil verdin ya. Miren amigos. Que lo saquen para que lo pruebe Lara. Para que ya juegue ahí una vez con este. ¿Tú tenes conocido? ¿Tú tenes bol? ¿Tú tenes bol? Armañánd�án, teñé. ¿Señor? No, ahora voy a ver, ahora voy a ver. Buenas. Añadme, uno, lo hace que yo quiero. Ha, ¿quién es mejor? Voy a ver, guay al. Voy a ver ¿qué pasó! ¿Qué pasó? Vete a ver andare. Esperamos, ¿verten lo que no lo haré? Que ha bajar hasta el momento. ¿Vamos! Okey, quay. ¿Vamos, quay? Vete a ver... Ya sé. Quay, la verdad? Gracias por ver el video.